Hemos llegado al territorio de los Sibiar. Son descendientes de los guerreros. Históricamente han sido guerreros de Amazonas. 8 y media de la mañana en la comunidad Chaparra de Lupuna, en lo más interno de la Amazonía ecuatoriana. Estamos casi casi en la frontera con Perú. Tendríamos que haber continuado con la ruta hace una hora, dos horas, pero está lloviendo demasiado y es un problema porque, como sabéis, estamos surcando los ríos en una canoa que no tiene nada de protección ni para nosotros ni para nuestro equipaje. Bueno, antes de nada, esta es la segunda parte, segundo episodio de esta gran travesía que, como digo, estamos viviendo en selva amazónica. Tenéis en el canal y también aquí en la descripción el primer vídeo, el inicio de esta aventura para que podáis vivir también las primeras ceremonias, los primeros ríos navegados como hemos sobrevivido a base de caza y pesca acampando en la misma selva y en otras comunidades. Han sido unos primeros días de travesía bestiales en los que hemos hablado también de algo muy, muy, muy especial de Amazonas que son los sueños, la interpretación de los sueños, hay que sin duda parte fundamental para que ahora entendáis todo lo que se viene. Y nada, lo que digo, esperar a que pare de llover y continuar con la travesía. ¡Vamos! 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 Y ahora ya sí que toca continuar con la ruta después de varias horas de stop, de parada técnica por las lluvias. A ver si nos aguanta el día. Realmente ya vamos con unas posiciones más cómodas, más tirados en la canoa porque el dolor de espalda se va notando. La carga muscular de ir aquí tantas, tantas horas. Pero bueno, seguimos acercándonos a la frontera con Perú. Y por fin hemos llegado a la siguiente comunidad Zapara. Hoy no ha sido tan largo el recorrido, ha sido unas 6 horas más o menos. Si lo hemos hecho del tirón, lo hemos hecho sin parar porque ya estamos más centrados en el destino final. Pero eso, mañana lo podréis ver. Por hoy toca dormir también en comunidad Zapara. La última, la última noche es esta en territorio Zapara, así que vamos a conocer estas tierras, las más profundas. La verdad es que es algo en lo que no piensas en el día a día porque es muy improbable. Sería difícil que te ocurra, pero el peligro de toparnos con los tagaeri o los taromenane, los pueblos indígenas no contactados, está ahí. Como explicaba en el anterior vídeo, estas son las zonas que rondan hasta aquí. Llegan sus dominios, vamos a decir, de la selva. Y lo que digo, realmente es difícil. O sea, la selva es muy extensa. Sería mucha mala suerte toparnos con ellos. Pero si te topas con ellos, significa muerte. Y os voy a contar algo más, noticias nuevas que hemos descubierto nada más llegar a esta comunidad. Como dije en el vídeo de Bameno en el territorio Guarani y también en el anterior, en esta primera parte de la travesía por territorio Zapara, es imposible acercarse a convivir con estos pueblos no contactados, pero hay una forma de acercarse y son las historias, las historias de la zona. Ha ocurrido una desgracia aquí, bueno, en una comunidad justo que veíamos pasando unos metros hacia arriba, por aquí al lado. Hace nada más y nada menos que tres semanas ha desaparecido un niño. Un niño de cuatro años. Y lo han descubierto como tres horas caminando hacia abajo, muerto. Y le habían comido las tripas, creo que una parte de un brazo. Se sabe que no es un jaguar, porque el jaguar puede venir a atacar a un niño, matarlo, se lo lleva, pero a 50 metros, 100 metros, ya lo está comiendo y lo abandona. Nunca desplazan el cadáver por kilómetros. Y aquí me han hablado también de demonios de la selva, que se lo ha llevado un demonio de la selva. Pero mi lado racional, a lo que me incita a pensar, por supuesto, es en Tagaeri y Taromenane. Lo mismo, llegaban a la comunidad de Lupuna y tenían que salir corriendo para que no les mataran y se quedaran con sus mujeres. Pueden haber aparecido por aquí y llevarse algunos niños, quién sabe para qué. Entonces, una vez más, recalco que la selva es bella, pero en la selva guardan multitud de peligros. ¿Está bueno? Otra historia que aguarda la selva. Básicamente, la avioneta venía volando desde una comunidad que está en esta dirección, iba hacia allá y, básicamente, el motor empezó a fallar, empezó a fallar y, por suerte, el piloto encontró esta pista de aterrizaje para parar, para conseguir aterrizar. Ocurría ayer mismo, como digo, y al piloto le dijeron que iban a llegar ayer mismo también para repararla y, a día de hoy, ya al atardecer, todavía no ha llegado nadie, así que le toca dormir aquí una noche más. Por un lado, sí es cierto que los pilotos que suelen llevar este tipo de avionetas suelen ser expertos en el terreno en el que pilotan. Por ejemplo, si pilotan en la selva, con muchísima experiencia en la selva. Lo mismo si pilotan por encima de montañas o de glaciares, cada uno en lo suyo pero con mucha experiencia. Pero vaya, el ejemplo más claro es la avioneta con la que entré a la comunidad de Yanda, a Yanchama, en 2019. Un mes más tarde de que yo entrara, el mismo piloto que me metió a mí en la misma avioneta se estrelló y murió junto a seis indígenas. Al final, si aquí tienes algún problema, no hay ningún lugar donde aterrizar, a no ser que encuentres una pista como esta o un río y tengas bastante fortuna. Entonces, realmente te la juegas a una. Son entradas peligrosas. Un metro más ya encontramos pedazos de carnes que habían dejado haciendo caer. Y en el estero ya encontramos este pedacito de liga. Y ya alza la cabeza mi sobrino a otro lado y ya ahí encontró ese niño ya muerto. Amanecemos por la mañana y parece que las tormentas ya han pasado. Continuamos con el último día de travesía por los ríos. Hoy al atardecer llegaremos por fin a nuestro destino final. Nada más salir y fijaos que nos encontramos por aquí. Un mono cruzando el río. Hay una razón de que en este caso no hayan intentado dar caza al mono. Y es que era un mono aullador. Según las creencias saparas, todos los saparas provienen de esta especie. Provienen del mono aullador. Así que han girado para poder verlo bien y checar que salva más o menos a los árboles. Y continuamos la ruta. Estos monos, al menos los que viven en territorio sapara, tienen suerte. En otros territorios sí que son comidos. Este es el límite territorial de los saparas. Aquí tenemos el cartel. Después de ese cartel es territorio quichua. Estamos justo en el punto en que el río Pindullaco, por el que veníamos, se une al río con Ambo. Convirtiéndose así en el río Tigre. Si continuáramos por el río Tigre, nos llevaría hasta Perú. De hecho, Perú está ahí mismo. Estamos a escasos metros ya de territorio peruano. Pero nuestra idea, al menos para esta vez, no es pasar al Amazonas de Perú, sino movernos hacia otro territorio del mismo Amazonas ecuatoriano. Entonces, en vez de continuar por el río Tigre, nos metemos por el río con Ambo. Ahora, de hecho, donde estoy grabando esto es el destacamento Tigre. Un destacamento militar ecuatoriano debido a la cercanía con Perú. Es como un control fronterizo, más o menos. Buenos días por la mañana, nos encontramos al día siguiente. Ayer no pude filmar nada, ni siquiera hoy al amanecer, porque bueno, estamos en otro territorio. Aquí vive otra cultura indígena ya. Y se va a notar en que, aunque viven en la selva y el estilo de vida no es tan diferente, tienen incluso otras facciones. Aparte, por supuesto que, como digo, otra cultura, otra tradición. Tienen semejanzas, pero también diferencias muy marcadas. Hemos llegado al territorio de los Xiviar. Y decía que no he podido filmar porque esta vez la dinámica que he llevado a cabo ha sido diferente a las anteriores. Las otras veces que he llegado a comunidades indígenas ya estaban al tanto de que yo iba a ir. Incluso yo tenía los permisos, me habían aceptado. Sin embargo, en esta ocasión, como ya habéis visto, no he venido aquí directamente, sino que vengo después de una larga travesía por estos ríos. Y aquí nadie sabía que yo venía, ni tampoco a lo que venía. Entonces, bueno, ayer tuvimos que hacer las presentaciones, explicarles qué quiero hacer, cuál es el propósito o las intenciones. Y después que el líder, el presidente, lo hablara con la comunidad para ver si se podía hacer o no. Y finalmente se ha podido. Justo hace unos momentos, por unas casas de allá al fondo, nos daban la bienvenida y nos contaban un poquito de la historia del pueblo Xiviar. Un pueblo Xiviar que vive casi casi en la frontera con Perú y que sólo se puede entrar por aire. Está muy, muy, muy alejado de la ciudad como estáis viendo. Incluso debo decir que en la comunidad nos han dado la bienvenida, nos han recibido en condiciones, pero ya el trato sí lo he notado un poco diferente. Esta gente, como bien nos contaban ahora mismo, son descendientes de los guerreros. Históricamente han sido guerreros de Amazonas. Y esto también, pues yo creo que forma un carácter más cauto, más serio, más reservado, digamos. Más difícil conseguir que se abran, que compartan, así inicialmente al menos. Y esto es lo que me ha ocurrido. Me ha llevado las horas del atardecer, las horas de esta noche, y también varias horas esta mañana conseguir que yo pueda formar parte de alguna de las actividades del día de hoy. Incluso me estaba planteando seriamente no terminar este vídeo, porque estaba teniendo algunas complicaciones, pero finalmente se han abierto. Vamos a poder realizar estas actividades, ver cómo pescan, ver cómo cazan. Así que bueno, espero que igualmente podáis apoyar al máximo este vídeo, sobre todo por esta travesía tan larga que he hecho para llegar hasta aquí. Y aunque tal vez no tenga todo el tiempo del mundo, seguro que va a ser increíble conocer este poquito de los Sibiar. Los Sibiar Los Sibiar Los Sibiar Los Sibiar Los Sibiar tradicionalmente son muy parecidos. Tanto a estos Sibiar como los Sibiar, que ya les conocimos, son los indígenas que reducían cabezas humanas y también los Achuar, se les consideran los Jíbaros. O parte, como digo, de la familia de los Jíbaros. Los Sibiar Los Sibiar Y el Jíbaros Los Sibiar La historia se desh약 Los Sibiar Los Sibiar Los Sibiar Los Sibiar Los Sibiar El J remainder Los Sibiar Los Sibiar El Janz al menos desde el punto de vista animal que se vive en muchísimas comunidades amazónicas. Cuando se caza un mono, de hecho lo vimos en Bameno, cuando se caza un mono y este mismo va con cría, la cría se la quedan y la crían ellos, aunque la crían ellos lógicamente para comerla años más tarde. En España se come el cerdo, conejo, vaca, pues bueno, aquí en la selva se come el mono. Aunque estos momentos en que los ves atados a un poste pues son un poco duros. También se puede dar el caso incluso que se lo agencie como mascota. Normalmente están mucho más calmados, pero este parece que tiene bastante miedo, de hecho. No sé si es porque directamente este mono tiene mucho miedo y ya, o porque ha sido cazado hace poquito y entonces está muy poco acostumbrado aún. Este la verdad que en particular da bastante penita, fijaos lo inquieto que está. Le cuesta hasta venir con una persona, pero cuando viene se aferra ahí con... se ve que tiene mucho miedo. Y bueno, si hace unos días os hablaba del peligro de estos vuelos a pequeña escala, incluso nos encontramos con una avioneta que casi se había estrellado. Fijaos lo que tenemos por aquí. Esto es el ala de una avioneta que en este caso sí que llegó a estrellarse justo en esta comunidad. Por suerte no hubo muertos, pero sí que heridos. Y por aquí quedó este ala, como estáis viendo. Y bueno, en este caso va a ser Eric, quien continúe de cacería, mientras que yo quedo descansando por este momento y aguardando a la hora de la pesca. ¡Suerte! No hubo suerte en la caza, no siempre hay fortuna en la selva. Ahora es mi turno. Volvemos con Jacobo y a pescar, a ver si hay suerte esta vez. No sé si se llegará a escuchar, pero este pez, recién cuando lo sacan del agua hace un sonido, como una vibración, que no lo había visto nunca en ningún otro pez. Y aquí lo tenéis también con esa espina dorsal, que se la quitan al sacarlo del agua, porque tiene veneno y puede doler mucho, mucho, según me comentan. Subimos a partes un poco más altas del río y ahora la pesca que habíamos conseguido abajo se va como carnada. Y casualidades de la vida. Estábamos pescando y venía tormenta, una tormenta de las grandes, tormenta de las Amazonas. De hecho, fijaos que está lloviendo ya, así que nos volvíamos para casi. Y justo por el otro lado del río venía en una pequeña canoa y además a remo, y era a contracorriente, un chamán, el chamán de esta región, Sibiar. El chamán Sibiar es una de las entidades que más ganas tenía de poder conocer y además no me habían dejado nada claro si me iban a dejar o no, si iba a poder lograrlo o no. Y los motivos son obvios, fijaos lo que nos contaba en esta mañana de todas estas guerras que han tenido con otros pueblos guerreros de Amazonas históricamente. Esta noche va a caer una buena, la tormenta nos está rodeando. Entonces, básicamente, estas guerras eran dirigidas por chamanes, por chamanismo. Ataques entre chamanes. El chamán decidía a qué pueblo se atacaba, de qué pueblo nos defendíamos el chamán. Veía en sus visiones y a través de sus ceremonias cuáles eran los movimientos a hacer en la selva. Así que vamos a conocer, como digo, al chamán Sibiar de la región, que nos intente contar un poco. El chamán Sibiar de la región y a través de la región y a través de la región y a través de la región. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento. Fijaos que tenemos por allá al fondo. Una semana más tarde toca salir de la selva. Ha sido la expedición más interna, la más larga también que he hecho por el momento en Amazonas. Hemos descubierto comunidades increíbles. Nos han recibido de una forma también magnífica en todas, incluida en esta final. Hemos podido conocer un poquito también esta icónica cultura. Este icónico pueblo indígena de guerreros amazónicos. Históricamente, como decía, han sido guerreros amazónicos. Y no se puede haber vencido al chamán. Hemos conocido muchísimos secretos de estas selvas vírgenes, cazando y pescando todos los días. Y no hay más que recuerdos buenos, los que me llevo de aquí. Así que ahora sí que sí, toca despedirse de la selva y nos volvemos hacia civilización. Bueno, y antes que las aventuras en Ecuador todavía no han terminado. Así que atentos, que dentro de poco se vienen más cositas como esta. Gracias. Gracias.